Y vamos a partir hermano, esta mañana, con los 10 mandamientos hermano, los 10 mandamientos de todos los fumetas. Atención hermané, grabenlo. Estos son los 10 mandamientos del guambolado hermano. Primer mandamiento. No fumarás prensado hermano. Vamos a estar mal, 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 mal. Dile no, dile no. Segundo mandamiento. Siempre corre hacia la derecha. La ella corre a la izquierda, los daltónicos. Tercer mandamiento de los volados. Mandamiento del duende. El que lo enrola, lo prende. Guadlo hermano, ven y llores guadlo. Guadlo hermanito, hermanito, hermané. Cuarto mandamiento, hermané. A cogollo regalado, no se le miran las ramas. Guadlo, guadlo. Quinto mandamiento de un volado. Nunca rechaces una quemada. Siempre se puede subir un poco más, hermano. Guadlo hermano. Sexto mandamiento, hermano. Honra a los pacientes médicos. Ese no lo entendí mucho, hermano. Séptimo mandamiento. Aquí estoy muy volado, hermano. Me tiré una white widow antes de entrar al programa, hermané. Entonces, le prendí, hermano. Séptimo mandamiento, hermané. No robarás hierba a otro hermano. Atención. Eso es muy cochino. Eso no se hace, hermano. Guadlo, bendiciones. Y que paguen los desgraciados que la hacen. Eso no se hace, cochino. Octavo mandamiento. Aquel que trajo la hierba, elige la música. Guadlo, hermano. Guadlo, hermano. Bendiciones. No venos mandamientos de un volado, hermano. No procrastinarás. No procrastinarás. ¿Qué mierda es, hermano? Guadlo, 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 guadlo. Bendiciones, hermano. Guadlo, no caché. Guadlo, no. Hermano, estoy terrible. No, no caché. No, que, no, que. Más colgado que el gelbase, hermano. Décimo mandamiento. Sé un volado considerado, hermano. Siempre respetar el lugar. Y a la gente que está a tu alrededor, hermano. Siempre respetando. Siempre respetando, hermano. Con respeto. Guadlo, bendiciones. Ya estamos en el juego, guadlo. Pa' que nos llamen y nos cuenten cómo están los humos, hermano. Guadlo, hermano, guadlo. Vibraciones, vibraciones.